¿Qué se necesita para invertir en Paraguay? ¿Cuáles son las documentaciones para nosotros inversionistas empezar a invertir? ¿Y dónde abrir una cuenta para nosotros invertir nuestro dinero en la Bolsa de Valores de Paraguay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo Jackson Correa y en este canal hablamos sobre inversiones, finanzas, cómo invertir en la Bolsa de Valores de Paraguay y cómo obtener nuestra libertad financiera a largo plazo. ¿Qué documento nosotros necesitamos para ser inversionistas para poder invertir en la Bolsa de Valores de Asunción? Primeramente y lo más obvio, nosotros necesitamos nuestra cédula de identidad, ambas partes. Nosotros podemos hacer un escaneado, un PDF y eso vamos a adjuntar. En caso de yo ser un extranjero en el país, yo debo adjuntar el carnet que nos da en la embajada cuando nosotros hacemos nuestra documentación de migración a Paraguay. Nos dan un carnet que estamos en el país y eso adjuntamos a la hora de abrir una cuenta. Luego también nos solicita dónde vivimos, la localización. Y para eso nosotros vamos a adjuntar una factura de servicios básicos, ya sea una factura de ANDE, de SAP o una factura de una cuenta telefónica. Por ejemplo, de Tigo o Personal, menciona dónde nosotros estamos viviendo. En caso de yo no tener ninguna factura a mi nombre, donde yo vivo, yo puedo adjuntar el contrato de alquiler de donde yo estoy viviendo. Para esos casos de cuando yo no vivo en mi casa propia y todas las facturas de servicios básicos vienen al nombre del dueño, el propietario del inmueble, entonces yo puedo adjuntar un PDF, un escaneado del contrato de alquiler donde menciona la localización de dónde estoy viviendo. También nos solicitan nuestros comprobantes de ingreso. Si yo soy un empleado, nos van a solicitar los recibos que firmamos o el comprobante de pago de IPS, donde menciona la cantidad y el valor que recibamos todos los meses. Y nos solicita de 3 a 6 meses. Y en caso de yo no ser un empleado, yo trabajo por cuenta propia, dando factura, ya sea vendiendo servicios o producto, yo les adjunto los últimos 6 meses de mi IVA, del formulario 120. Si yo no sé cómo quitar esos documentos, yo puedo directamente solicitarle los últimos 6 meses del formulario 120 a mi contador o contadora y nos va a estar adjuntando. Y para las personas que, digamos, no están trabajando con empresas y también no dan factura, no tienen RUC, trabajan, digamos, de forma informal, como sabemos en Paraguay eso es muy común, entonces no hay mucho drama. Entonces nosotros hacemos una declaración jurada donde escribamos nuestro nombre completo, nuestra cédula de identidad, dónde vivimos y en qué trabajamos, la forma en qué trabajamos. Por ejemplo, detallo en que yo trabajo, ofrezco servicios de limpieza de patio donde no emito factura debido a que mi valor mensual no llega al valor estipulado para entrar en RUC, gano X valor por mes y al final nosotros hacemos nuestra firma porque eso es una declaración jurada donde estamos constando que trabajamos de esa manera, ganamos ese valor en un promedio mensual, pero no damos factura. Entonces es un documento viable que la casa de bolsa va a aceptar para comprobar que mis ingresos vienen, provienen de ese local, porque la intención es saber de dónde viene el ingreso con el objetivo de evitar el lavado de dinero. Otro punto también, en caso de yo ser casado, yo puedo adjuntar la cédula de identidad de mi cónyuge y también los comprobantes de ingresos de la persona, ya que como vivimos juntos, somos casados, digamos así, ambos dineros van a entrar como forma de inversión. Entonces, si yo gano X valor y ella también, yo adjunto sus comprobantes para comprobar que mis inversiones van a ser mayor y la otra fuente de ingresos proviene de su salario, de sus ingresos mensuales. También nos van a solicitar un pequeño resumen de nuestros activos financieros y pasivos financieros. En nuestros activos financieros, nosotros vamos a tener que detallar cuánto nosotros tenemos en nuestra caja de ahorro o cuenta corriente, si tenemos algún inmueble en nuestro nombre, si tenemos algún vehículo, todo activo financiero que nosotros podamos tener en nuestro nombre. Y lo mismo con los pasivos. Si yo tengo alguna deuda con un banco, algún financiamiento, alguna deuda con otra empresa, yo hago ese detalle para que ellos sepan cuánto yo tengo de activo y de pasivo. Recordando que esas informaciones son confidenciales y la casa de bolsa nunca va a repasar esas informaciones para tercero. Es más, para entender cómo el inversionista está en forma de su capital y su presupuesto para ellos darte un mejor asesoramiento y pasarte una mejor consultoría y los activos financieros más adecuados de acuerdo al valor total que tenés en tus activos financieros. ¿Cómo abrir una cuenta para nosotros invertir en la bolsa de valores de asunción? Nosotros vamos a tener que tener una cuenta en una casa de bolsa sí o sí. Nosotros por cuenta propia no podemos ir directamente en la bolsa de valores de asunción y querer comprar un activo financiero. Nosotros tenemos que hacer a través de las casas de bolsa. Las casas de bolsa son los operadores, son los brokers, son quienes hacen la intermediación entre el inversionista y la bolsa de valores para realizar cualquier compra o venta de activos financieros. Entonces, si yo quiero comprar un bono o acciones, invertir en las empresas en la bolsa de valores de Paraguay, yo tengo que abrir primeramente una cuenta en una casa de bolsa para ahí recién poder hacer mis inversiones. Entonces, luego de abrir la cuenta en una casa de bolsa, yo les solicito las opciones disponibles para invertir en ese día y me van a pasar los bonos, acciones, fondos de inversiones o fondos mutuos disponibles para invertir en ese día. Si quieres abrir una cuenta en una casa de bolsa, acá arriba te dejo un video donde yo hago paso a paso cómo abrir una cuenta en Capital Market. Recordando que en ese video muestro todas las documentaciones que esa casa de bolsa exige y cómo completar los formularios para una apertura de cuenta con ellos. Y por último, ¿cuál es el valor que nosotros podemos invertir? ¿Cuál es el valor mínimo que me exigen para yo empezar a invertir mi dinero? Bueno, eso es muy importante, pero infelizmente va a depender de qué casa de bolsa yo tengo cuenta, ya que algunas casas de bolsa me permite invertir a partir de 300 a 500 mil guaraníes en fondos mutuos. Luego, en bonos, acciones y fondos de inversiones me permiten a partir de un millón de guaraníes. Pero yo a la hora de crear una cuenta en una casa de bolsa tengo que saber cuál es el valor mínimo que me habilita para invertir. Por eso, al abrir una cuenta siempre es bueno preguntar cuál es el valor mínimo. Ya que algunas casas de bolsa solo permiten invertir a partir de 3, 5 o 10 millones. Entonces, siempre es bueno abrir una cuenta en una casa de bolsa donde es accesible a nuestro bolsillo. Si yo puedo invertir a partir de 3 millones y no tengo problema en abrir una cuenta en esa casa de bolsa que me habilita a partir de ese valor, no tengo ningún problema. Ahora, cuenta con ello. Pero, en mi punto de vista, siempre es más accesible y mejor donde nos habilita invertir a partir de menor valores así podemos hacer mayores aportes mensualmente. Esto es un resumen de todo lo que necesitas para empezar a invertir en la bolsa de valores de Paraguay. Ahora, si quieres aprofundarte más, saber cómo comprar acciones, cómo comprar bonos, cómo invertir en un fondo de inversión, cómo analizar un fondo mutuo en donde quieres invertir, en mi canal existen muchos videos donde muestro el paso a paso y explico en más detalle para que puedan aprender a invertir en la bolsa de valores de Paraguay. Si te quedó alguna duda sobre el video, te pido que dejes en el comentario y voy a responderte para quitar tus dudas. También te pido que te suscribas al canal, dejes un me gusta y me sigas en Instagram J.C. Inversiones donde publico temas sobre mercado de valores, bolsa de valores y finanzas personales. Desde ya, muchas gracias. Hasta el próximo video.